Con el propósito de brindar una alimentación alternativa a los perros que no sea concentrado o cuido, a continuación algunos elementos que se pueden incluir en la dieta de las mascotas. Información de interés en Sonson TV Noticias. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Hoy en día la mayoría de animales de compañía llevan una dieta balanceada a base de concentrado. Este les aporta los nutrientes básicos y hay múltiples opciones en el mercado para satisfacer las necesidades específicas de cada gato o perro. Pero también hay alternativas para alimentarlos. El primer alimento es la avena. La avena es fundamental que se la demos hervida, ya que así vamos a desglosar pues como esta molécula del carbohidrato y va a ser mucho más digerible para nuestras mascotas. La podemos suministrar directamente con el concentrado o le podemos brindar un puré como tal. La avena nos va a aportar muy buena fuente de fibra y de energía para todas nuestras mascotas. El segundo alimento que le podemos brindar es la pasta. Recordemos que la pasta propiamente, la comercial, viene del trigo, pero sin embargo le podemos brindar pasta hecha en casa, de pronto con algunas otras harinas o ya de vegetales o de sabores que sean más proporcionales para ellos. La pasta nos va a aportar netamente energía, por eso es fundamental que para animales que ocupan sobrepeso o que tienen problemas metabólicos evitemos al máximo administrarlas. Este tipo de alimentos, además de nutrir y brindar y dar otros beneficios a las mascotas, varía la dieta y por así decirlo, permite que los perros no se cansen del concentrado. Otro alimento que le podemos brindar es el arroz. Para este videíto te traigo arroz integral, que sería el fundamental para brindarles, ya que aparte de la energía nos aportaría muy buena fuente de fibra, entonces lo ideal sería brindarles siempre arroz integral y lo podemos mezclar con el concentrado o inclusive lo podemos dejar cocinar bastante o podemos hacer un puré y se lo podemos brindar a manera de snack. Otro alimento que pueden consumir es el pan. Es fundamental que revisemos muy bien los ingredientes antes de comprar este pan, porque hay panes que le adicionan mucha sal o mucha azúcar o algunos otros ingredientes que no son beneficiosos para nuestras mascotas. Lo ideal con el pan, al igual que la pasta, es que lo hagamos de manera artesanal propiamente en la casa para poder brindárselos. Recordemos que también podemos inclusive utilizar el mismo concentrado, lo podemos triturar que quede ya pulverizado y con huevo y algunas otras recetas y puedes generar pan para que le puedas brindar a forma de snack a tu mascota. Los anteriores alimentos son a base de cereales o carbohidratos, una alternativa para la alimentación de las mascotas.